Y nos has metido ahí. Y estamos con niños pequeños, como decimos. Ahí no podemos ir. Total, casi hasta las tantas de la noche. Los niños sin cenar, todos, no teníamos forma de hacer nada. Total, yo me puse tan bestia que me echan del camping. Me dicen que nos vayamos. A las once de la noche. Con los niños, bueno, que fueran. ¿No has dicho que voy a llamar a la policía? Claro, cuando les dije que iba a llamar a la policía fue cuando me dijeron que nos largáramos del camping. Y entonces ya Luis dijo, espérate, voy a hablar. Luis, que es más. Yo me encargo de calentar el ambiente. No, ni nada, este, vamos, este era para... Pero yo, que soy más que al mar, a mí me echaron del camping. Tú imagínate la situación como era. Todo esto a las once y pico de la noche, niños sin cenar. Yo qué sé, un desastre. Y ya fue Luis y entonces, nada, no sé cómo, consiguió. Sí, bueno, como es él. Como es él, que todo lo consigue. Consiguió. Que la noche anterior, que pasamos flotando... Nos regalaron una noche. Nos regalaron. Pagamos una noche de tiendas. Pagamos una noche de tiendas. Y dormimos, o sea, pagamos una noche de tienda y dormimos en bungalow. Y una no nos la cobraron, porque fueron tres noches. O sea, al final nos salió gordada. Al final nos salió gordada la cosa, bueno. Sí, bueno, pero la noche que dormimos en la...